Ernesto Gómez Cruz, actor mexicano, ícono indiscutible de la cinematografía mexicana. Comenzó su carrera en 1967 en la película Los Caifanes, del director Juan Ibáñez. Su trayectoria profesional es impresionante, con más de 200 películas, 10 obras de teatro, 12 telenovelas, más de 25 premios nacionales entre Arieles, Diosas de Plata y Heraldos, así como premios internacionales. Honor a quien honor merece. Función de gala en honor a don Ernesto Gómez Cruz, a medio siglo de su magnífica trayectoria cinematográfica y creativa. Asiste este 18 de junio a las 19 horas, sala 7 de la Cineteca Nacional, a la proyección de El Imperio de la Fortuna. Donativo mínimo sugerido, 200 pesos. Huelga decir que lo recaudado será en apoyo al maestro Gómez Cruz.